En 2015, el Centro de Bienestar Animal La Perla ha rescatado 2.300 perros y gatos. La cifra contrasta con la falta de cultura por la adopción de las mascotas, pues al mes en promedio son entregadas 70, con el agravante de que muchas, después de un tiempo, vuelven a La Perla porque son abandonadas. Estos animales llegan con fracturas, como lo dijimos, politraumatizados con fracturas o en alto grado de vulnerabilidad, cuando son, por ejemplo, madres con sus cachorros recién nacidos o animales ya con enfermedades grandes. El tema se vuelve más preocupante en diciembre, donde muchas familias acuden a La Perla para adoptar un animal, para darlo como regalo, en ocasiones sin pensar en las responsabilidades que acarrea tener una mascota. Se requiere espacio, tiempo, se requiere un tema de dinero, obviamente poder brindarle mucho amor y comprometerse para toda la vida. Para prevenir reiterados casos de abandono, pero también para supervisar que los perros y gatos dados en adopción por La Perla reciban un trato digno, constantemente se realizan visitas domiciliarias.